El viernes de hoy mi cuerpo lo sabe, esta noche y fiesta será toda madre El viernes de hoy mi cuerpo lo sabe, de esta fe en botella porque se hace tarde ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándelo ya! ¡Eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué retón de la banda! ¡Arrancharás pa' bailar!